Caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante son tus huellas, el camino y nada más. Y andar se hace camino, y al ver la vista atrás, se puede ver la silla, que no se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante son tus besos, el camino y nada más. De lo que llaman los hombres, veredad, justicia y bondad, y una mitad es envidia, y la otra no es caridad. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante son tus pasos, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante son tus pasos, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante son tus sueños, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante son tus pasos, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante son tus pasos, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante son tus pasos, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante son tus pasos, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante son tus pasos, el camino y nada más. Porque, bueno, es toda una historia. Yo me quedé en la calle y empecé a viajar para así poderme ganar la vida. Porque si he cantado por las terrazas, la policía me echaba y no podía ganar dinero. ¿Y de dónde eres? Yo soy catalán. ¿Catalán? ¿Y te encanta cantar? Sí, bueno, yo soy músico, yo soy tuvista y batería. Ah, vale. Y el cantar es un hobby. Estupendo. Sí, claro. Esto es para hacer el tributo a Antonio Machado, un poeta español. Ah, sí, lo sé, lo sé. Caminando el camino. Lo sé, lo sé. Yo he cogido una frase de él y una mía. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias, porque me ha encantado escucharte. Muchísimas gracias. Gracias. Suerte.